Miño César, desde el miércoles que está desaparecido, salió de casa a Paraguay y no sabemos nada desde el momento que salió. ¿Hay algún dato? ¿Vos ya hiciste la denuncia? Sí, sí, hice la denuncia. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que se puede recabar como información? Bueno, por ahora nada. Por ahora no sabemos nada, más que pasó por Virasoro a cargar agua y nada más el jueves. ¿Viajabas solo? No, con una persona más, un acompañante. ¿Al celular? ¿Qué te dicen? ¿El celular de él qué apareció? Está apagado, salta a la casilla enseguida, así que no puedo dar desde el jueves con él. ¿Y de la otra persona el celular? ¿Sabés si lo conocés a la otra persona? No, tenía celular. No tenía, así que incomunicado total. ¿Desde la policía te dieron alguna respuesta? ¿Te dieron alguna...? Nada, que están viendo, que están... Así que nada, por ahora. ¿Y a través de las redes sociales te llegó alguna información? Nada, tampoco. No, estoy desesperada porque no encuentro nada y ya... Ya queremos saber, aunque sea, que esté bien nomás y ya está. ¿De la camioneta también no te han dado ni un parámetro? No, no está encontrada ni nada por ahora. Lo único que saben es que él pasó por Virasoro... Lo último a las cinco y media de la mañana, día jueves. Después no se lo vio más. ¿Hacia dónde la gente que quiere aportar algún dato, si sabe algo, cómo pueden hacer para comunicarse? Mi teléfono es 154-07-21, perdón, 154-07-91-22. Ahí está. Exacto. ¿Y en qué camioneta se manejaba él? En una partner patagónica, blanca. ¿Este era un circuito que él lo hacía siempre cuando iba a Paraguay a comprar cosas? Sí, sí, siempre, siempre lo hacía, así que es muy raro esta vez, la verdad que yo estoy desesperada buscándolo ya. Estamos hablando que hace una semana que está desaparecido. Mañana va a ser una semana. Sí, 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 mañana ya hace una semana que no sabemos nada de él.